¡Vamos, chiquita! ¡Sacado de mi ser! ¡Cerrumbado todo mi amor! ¡Tantas mentiras que las paredes! ¡No quiero nada de ti! ¡Cántela conmigo! ¡Y se dice! No quiero nada de ti Ni de un recuerdo quiero decir No quiero nada de ti Que me hagas sufrir Y me hagas mi sufrirlo No quiero nada salir de ti Me enterraba lo que es de ti No quiero nada de ti ¡Clarme de ti! Para empezar el dolor No quiero nada ¡No quiero nada, chiquita! ¡Ya nos vemos! ¡Quiero nada salir! ¡No quiero nada salir de ti! ¡Quiero nada salir de ti! ¡Clarme conmigo fuerte! ¡No quiero nada de ti Ni de un recuerdo quiero decir ¡No quiero nada salir de ti! ¡No quiero nada salir de ti! Ruky Ruky Ruky